Esta es la función definida por f de x igual a x partido raíz de 4 menos 9x4 Se halla la primitiva f de f que cumple que f de 0 igual a 3 Sugerencia, utiliza el cambio de variable t igual a 3 medios de x cuadrado ¿Qué hago? ¿Cómo? Hay una manera mejor que es derivar la t del tirón Sería diferencial de t igual a 3 medios de x cuadrado 2x diferencial de x De aquí el 2 lo puedes simplificar Y te queda que diferencial de x es diferencial de t partido 3x Si despeja la t te van a quedar raíces, te van a empezar a liar No me gusta ¿Y qué se consigue con esto? La x no la cambio todavía Me queda abajo Raíz de 4 menos 9 por x elevado a 4 No, yo despejo la x No me gusta X cuadrado es 2 tercios de t Así que quedaría 4 novenos De t cuadrada Por diferencial de x Que es diferencial de t partido 3x Lo que pasa siempre en esto es que la x Porque siempre se simplifica con la de abajo En las de cambio de variable siempre es así Y queda 1 partido raíz de 4 menos 4t cuadrado Por un tercio diferencial de t Si Y aquí podemos sacar factor común el 4 Pero lo puedes sacar sin... Y este raíz de 4 es 2 Que también lo saco fuera Uy Esto es arcoseno Esto es arcoseno Entonces la integraleza sería O sea, f de x Sería 1 sexto Por arcoseno De t Que es 3 medios de x cuadrado Más k Y me dicen que f de 0 es igual a 3 O sea que esto es 3 Cuando x vale 0 El arcoseno de 0 es 0 Que k tiene que ser 3 Y me queda Que la integral La primitiva que cumple eso es 1 sexto De arcoseno De 3 medios de x cuadrado Más 3 De 3 medios de x cuadrado 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 De 4 medios de x cuadrado